Diego Soldano revela mucha información de la afuera y corta la transmisión Pues bueno chicos, no sé, pero creo que me parece que sí Que cuando entró Diego, o antes de que entrara Diego Pasó lo de Dani Alves, el futbolista brasileño que todos sabemos lo que pasó, obvio Y por esta razón, pues lo metieron a las rejas y todo eso, y ahorita pues sigue igual No sé si tiene algo domiciliario o algo así El caso es que ninguno de ellos sabía nada de eso, menos José Que sería el único que sabría algo de información de fútbol O no sé cómo esté Dani y las demás chicas y Raúl Pero se ve que Raúl no sabe ni cómo se llama en ese ámbito Por esta razón, pues se quedó como de, oh wow, ¿en serio? Dani Alves, y esa es información que creo Diego todavía estaba afuera Cuando ellos ya habían entrado, si mal no recuerdo Y era cuando iba iniciando la casa de los famosos Ahorita pues ya vamos para tres meses Diego lleva dos meses Un, falta, creo que le falta esta semana para tener ya los dos meses Y los demás ya las tres, o los tres meses con una semana Algo así, algo así El caso aquí es que podemos ver como Diego Soldano iba revelando poco a poco todo este tipo de información Y la jefa y la producción cortaron las cámaras porque obviamente ellos no saben nada de esto Y pues el tema sí está un poco elevadito de nivel por lo que sucedió con Dani Alves No sé qué opinan ustedes chicos, pero yo sí la verdad me tendría que suscribir Compartiría, le daría like para tener todavía más y más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Nos veremos en un próximo video Y no se olviden de seguir suscribiéndose Para más información de todo lo que está sucediendo en esta casa de los famosos tres Nos vemos, ahora sí, chao chao Recuerda que la votación está en la pestaña de comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!